Desde el 2009 las peticiones están sobre la mesa. Los padres de familia de la primaria Leona Vicario, ubicada en el municipio de Corregidora, se encuentran preocupados por las condiciones actuales de la escuela. Hemos tenido muchas carencias en esta escuela y administraciones anteriores no nos habían escuchado, nada más nos daban respuestas de que sí, que sí, pero no veíamos nada claro. Dicen que las necesidades son amplias, pero existen puntos que deben atenderse de manera urgente. Los baños, todos están en mal condiciones, pero la prioridad que tenemos es el piso, es una fosa séptica que tenemos, el mobiliario que tiene muchísimos años que no nos cambian. Se tiene conocimiento que en los últimos seis meses se han accidentado seis niños por las malas condiciones del suelo. La mitad del diente se le partió todo, pedazos. De hecho, en mi de este tengo una mamá donde se rompió el brazo, el de este médico, donde se dice. ¿Y en esos casos qué hacía? ¿Les daban alguna atención médica en el momento? No, eso ya corresponde al papá, porque nosotros no contamos con esos servicios. Los padres de familia piden ser escuchados por las autoridades y se toman acciones inmediatas. En A Quién Corresponde a Querétaro enlazamos el caso con las autoridades correspondientes. Se estuvo dialogando con los padres de familia y ya tenemos identificados algunos aspectos en los cuales nosotros como institución vamos a ir apoyando, recalcando en el sentido de que UCB realiza obras menores. Esto es pintura, impermeabilización y algunos apoyos en mobiliario que realiza nuestra institución. Obras de otra naturaleza, otras instancias son las responsables de realizarlo. Entonces, ¿a quién le compete mejorar las condiciones del piso? Se realizan unos dictámenes junto con el IFE en la búsqueda por atender este tipo de requerimientos. Con imágenes de Dieter López, Maritza Padraza, a quien corresponde a Querétaro. ¡Gracias!